Buenas, ¿cómo andas, gente? ¿todos tranquilos? Acá estamos con Betito, que se eligió a Xiao Chang contra... Uh, no sé ni siquiera cómo se llama el mío. A ver, si mal no recuerdo. Ok, con este nos cubrimos. Ok, sí. Ok. Ok, y... Ah, bien, 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 bien. Ok. Bien, aquí, Betito. No podrás contra Xiao Chang, el mexicano. ¡Uy! No, 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 oh, shit. ¡Mirá! ¡Oh, shit! ¡Dale, ahora que está! ¡No, no, dale! ¡Oh, shit! ¡No! ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Oh, ¿viste ese dash para atrás? ¡Qué pico! ¡Toma, toma! ¡Oh! ¡Oh, shit! La primera es lona, a ver si se levanta, a ver si se levanta. Claro que sí. ¡Shao Chang, nunca se rinde! Ok. Oh, 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 16 segundos. Oh, ¿por qué estoy acá? ¡Llevo, hand, connect! ¡Llevo, hand, connect! ¡Final hit! ¡Bien! ¡Oh! ¡Re lejos! ¡Me quedé corto, me quedé corto! ¡Avanza, Xiao Chang! ¡Avanza! ¡No, no, no! ¡No va a este guardia al Xiao Chang! ¡Todo besa el telón! ¡Todo besa el telón! ¡Todo besa el telón! ¡Vadate Xiao Chang! ¡Qué pieco de perra! ¡Porque Niky te ama! Uh, 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 se lo han hecho finchila eh. Ok, ok, ok. Empieza con todos los Zeus-Chan. Cúriate. No, tranquila, tranquila. Oh, shit. Está bueno. Ahí está, bien, bien. Oh, no, otra vez no. Está bien, está bien, está bien. Uh, le está costando, le está costando, le está costando, le está costando. Se ve. Ah, uh, uh, shit. Se levanta, pero... Oh, shit. Cúrete, cúrete, si me lo hagas. Ah, le toca. Ah, le toca. Uh, uh, uh. Uh, se está más cabrón. Se está más cabrón. Se ve. Eis. Die. Uy, shit. No, no pudo. La primera derrota de la carrera de... De Shootchat. Acá me sale que sos argentino, pero dice que sos Fefan Mesang. Nunca conocí un argentino que llamara así. Uh, shit, ese estuvo cerquita. Casi, casi te lo va a comer. Casi, casi, pero no. Un buen uppercut. ¡Oh! ¿Cómo esquivaste eso? Impresionante. No, se está cansando, se está cansando. Vamos, ataca. Qué onda, no te pego ninguna, ¿cómo haces? Oh, shit, Nick. Pero sí, te puedo descubrir, Betito. Sí, con espacio, ¿no? Bueno, yo estoy usando Justin, así que... Ah... ¡Oh! 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 ¡Dem! ¡Dem! Pero se levanta, se levanta... Pero ya la tercera cuarta ya no tira al levantamiento, ¿no? Vamos, chino. Fui recontrolente. ¿Qué es eso en francés? ¿Qué clase de chino habla francés? ¡Toma! ¡Toma! ¡Se están cansando! ¡Se están cansando! ¡Se están cansando! ¡Cúrate! 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 ¡Aaah! Clases de filipino hablan en argentino ¡Toma! ¡Toma! Ok, ok, ok ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Qué onda! Esto está trucado ¡Donde quedó tu espíritu! ¡Uy! ¡Miren cómo se levanta! Se levanta como zombie Como chino-mexicano, no podes ¡Sí, estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Esta guardia se llama la Muracia China! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, shit! Fue re contra de mil lentes ese golpe ¡Oh, oh, oh! ¡Al piso! Esto no puede ser, eh! Esto no puede ser Esto es... Esto es una estafa Escuchen ese teclado ¡Dios! ¡No, vamos! ¡Casi! ¡Sí! ¡Ah, casi! ¡No, la cara que tiene! ¡La ha destrozado! ¡Ah, ah! ¡Esta modelo no tiene alma! ¿La ves? ¡Sí! ¿La modelo es como que está poseída? O... ¡Me está diciendo que estoy haciendo con mi vida! ¿Viste? ¡Uh! Los últimos golpes fueron asquerosamente lentos ¡Uh! ¡Shit! ¡Ven! ¿Por qué no puedo hacer la superman punch acá, sabés qué? Sería buenísimo. No, qué onda, qué onda. Piso. Ven. 1, 2, 3, 4. Esto se levanta como todo un semental. Sí. Ya tiene experiencia. Ven aquí, Betito. ¡Oh, shit! Sí, no lo vi, ven aquí. Este no se cubre, este. Este no sabe cubrir. No te lo enseñaron en China. Gran maestro. Gran maestro Yu. Ok. Ok. Bien, supermalé. Bien, bien. Bien. Bien, bien. ¡Oh, shit! No, 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 no. Qué recorto con este golpe. ¡Ah, bien ahí! ¡Uh! ¡Apagazo al fin una! ¡Oh, damn! ¡Shit! ¡Mil! A ver. ¿Era con...? Ah, era con este. Sí, era con este. ¡Ah! ¡Era con este! ¡Uy! ¿Qué onda? Estos golpes fantasma que atraviesan los cuerpos. ¡Oh, damn! A ver, a ver. Se levanta, se levanta, se levanta, se levanta, se levanta. ¡Sí! ¡Sí! Tranqui. ¡Esta recién empieza! ¡Uh! No, cómo no le pegó eso. ¡Uh! Estoy tocando. ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Ah, mirá! Recobraste bastante energía con eso, ¿verdad? ¡Pero ahora! ¡No perdés! ¡Ah, damn! ¡Vamos! ¡Lanza este ataque! ¡Oh, shit! ¡Shit! ¡Ah! No te gusta eso. ¡No! ¡Uh, damn! ¡Qué onda! ¿Por qué los golpes fantasma la atraviesan ahorita? ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Pero qué onda! ¡No! ¡Está mareado! ¡Oh! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No te acuerdo! ¡No! ¡Qué lejos! ¡Ataca! ¿Cómo no le pegó esa? la peor pelea del mundo se estaba dando más en el suelo ok pero esta vez fueron 3 rounds bueno fue un avance pero igual no entiendo como haces tengo que entrenar a mi boxeador porque pasé el tutorial y me vine a pelear acá a las ligas mayores y no le fue muy bien bueno gente espero que les haya gustado esta paliza que les di a Bento alguien tiene que haber gustado decir todo alguien que no sea yo le va a haber gustado bueno gente nos estamos viendo para otro video bueno gente nos estamos viendo bueno gente nos vemos en el próximo video